Música Hola mis hechizados y mis hechizados vamos a ver las personas del signo Cáncer y puedes complementarlo con tu Ascendente vamos a ver que pasa con Cáncer que pasa con Cáncer wow una mano amiga bueno habla de a ver siento que Cáncer puede estar congeniando con alguien de su mismo elemento ya o puede estarle pasando una situación me llega esto así como como somos del mismo entorno o vivimos como entre comillas la misma vida pero no no vibramos desde la misma manera ya entonces hay un cuestionamiento ya y también hay un cuestionamiento con la palabra fidelidad con la palabra amistad en fin y aunque siento que para Cáncer voy a sacar más cartas porque aquí me podría dar un millón de opciones y la idea es que por lo menos sean dos posiciones o dos opciones y no marear a los suscriptores o a los no suscriptores o a los televidentes entonces aquí veo un 6 de oro ya al contrario y una sota de basto al contrario a ver yo siento que tu postura no es tardando nada a nadie pero no es por un tema así de ser mezquino ni mucho menos sino que tú estás pasando por un proceso Cáncer donde tú te estás equilibrando a ti misma ya tú te estás cuestionando tú estás entrando en una reflexión súper importante y esa reflexión súper importante es lo que tenés que estar decodificándote no solamente tu estabilidad sino a quien quieres ser ya frente a otro y frente a ti misma tu vida emocional y también la parte de de ciertas creencias o ciertas cosas dogmáticas que tú te puedas situar ya entonces el tema tuyo no es la comunicación el tema tuyo no es de conectar o no conectar porque eso tampoco es un tema para ti es un tema es que yo no voy a estar dando si yo tengo que estar bien primero ya y tampoco quiero caer en alguien que me ande mendigando cosas por el estilo tú estás en una tu cáncer estás en una limpieza tú estás haciendo una animación de chagra tú te estás pudiendo a ti misma tú estás estudiando más cosas y esas más cosas que tú estás estudiando es lo que te hacen decir bueno tengo esto tengo esto otro y voy a codificándome y cada vez voy ampliando también la visión de mi vida y de los otros que me rodean ya entonces tú estás en esta parada de codificándote a ti misma es probable que quede bastante cáncer que estén en terapia holística en limpieza en todo ese tema ya propio también haciendo cosas alquímicas pero a través de cosas naturales también o cosas como inclusive en otros planos en algunos y en otros son cosas como más de yoga meditación y cosas por el estilo siento que estás generando una amplitud panorámica de visión de vida y en cambio el medio externo se presenta tú sientes que el medio externo te da vuelta la espalda pero tampoco tú dices es tema para mí porque yo tengo que arreglarme yo me tengo que centrar ya entonces también siento que hay un tema con una amistad o con una relación que que no tuvo nombre ya y pudo haber tenido la calidad de el amigo o la amiga buena onda ya pero que eso te generó puras decepciones ya te generó puras decepciones te generó pena te generó una pérdida emocional que tú dijiste bueno ya fue sería quizás será esta historia no tiene final bueno pueden haber llegado un cuestionamiento emocional súper grande pero tú estás en tus principios siento que hay alguien que también te da la categoría y esta persona siento que es de tu pasado ya que no fue no fue o sea te ponía el título de amigo de amiga o no le ponía nombre a la relación pero era más allá que eso ya o tú y a ti te costaba codificar como decir no soy ni chicha ni limonada ni por aquí ni por allá ya entonces aquí habla un tema de que esta persona por más que de vuelta a la espalda en la hora de los que todavía sigue pensando claro desde una manera muy diferente a ti porque para ti esto es desilusionante ya sientes que es un capricho que no va a la altura etcétera etcétera y en cambio esta persona implica esta situación como sacrificio y la persona no se quiere mover ya pero de una otra manera igual te piensas yo siento que has pasado harto tiempo generando esto ya mejorarte a ti misma o a ti mismo porque o que simplemente porque tú tuviste tus conflictos mundanos y espirituales y hoy por hoy llegas a esta situación donde ves una comunicación extracorpórea y sensorial y tradicional y ves mucho mejor las cosas ya ya no todavía hay cáncer que a lo mejor pueden considerar un poco el tema de las opciones pero ahora ya no ven como fui una opción sino que yo soy prioridad y tengo estas opciones ya en algunos van a estar en ese proceso y en otros van a estar más atrás porque van a llegar a este punto sea como sea ya inclusive por la buena onda va a decir bueno mi ex dejémoslo como amigo o como persona del pasado no quiero quebrarme la cabeza ya por qué porque para ti no es tema para ti es tema el otro para ti fue tema el tema de opción prioridad nada más yo veo que tú logras algo súper importante y esto que logras súper importante es lo que a ti te hace válido o válida y las personas que no no te quisieron anclar a su equipo ya inclusive esta persona que que jugaba un poco con el papel que tenía que darte en su vida te va a estar viendo te va a estar viendo o te va a tratar de buscando por redes sociales de una u otra manera ¿por qué? porque se va a dar cuenta que perdió un mundo contigo ya esta persona no sé tenía el complejo de Peter Pan o de una u otra manera fue muy imprudente o no estaba en su punto y y habla de que pasa esto ahora también puede tener un acto impulsivo de nuevo y repetir la misma historia ¿ya? pero siento que una persona que hay que tener cuidado porque es como que quisiera más allá de a lo mejor interesado de algo tuyo es que tú eres el propio valor tú lo eres no la otra persona ¿ya? entonces aquí tú tenés una temática con dos personas a nivel emocional en tu vida y siento que son dos personas de tu pasado y tú con esas personas tú no quieres volver a restablecer un vínculo porque tú te estás decodificando ¿ya? con una persona tuviste una relación súper larga pero tenía el complejo del Peter Pan el señor o la señora por decirlo de alguna manera tenía actos de imprudencia de repente sí soy como formal contigo y a veces soy como como un niño que necesito que me cuiden que vayan con este aspecto y por otro lado dejaste un ex un ex porque andaba vibrando con otra persona ese ex en algún momento se va a decepcionar de la otra persona y va a encontrar al que perdió un mundo contigo ¿ya? ahora ¿qué pasa? pasa que hay un tercer panorama que se te presenta futuro y es con respecto a una amistad ¿ya? esta amistad no es algo que se va a hacer esperar mucho ¿ya? tampoco es alguien que es del pasado es una persona que no va a tratar ni de dominar ni controlar la situación ni de arrepentirse ni nada de eso pero va a ser tu otra mitad ¿ya? ¿y qué te va a pasar con eso? que tú vas a sentir que hay que ponerle que hay que ponerle gana hay que ponerle corazón ¿ya? porque tú vas a sentir y aquí van a ver más de una situación que tú vas a decir que hay que ponerle gana porque hay algo real que se está haciendo es como una amistad que va para más allá y en otro habla de que te voy a estar dando cuenta que ya no te gusta un tipo de persona y te gusta otro y te va a abrir algo nuevo donde va a ser muy compatible aunque tal vez a otros no va a ser muy compatible y en los otros habla de de que alguien que estudia contigo que trabaja contigo como que tú no le das ni pelota ya no le das ni pelota en el ámbito emocional pero la persona quisiera ser más que tu amigo más que tu amiga ¿ya? así que ese es tu panorama bueno te invito a suscribirte si no estás suscrito te sugiero que veas en la sentente y nos vemos en otro en otra oportunidad un poco de persona en otra oportunidad y nos vemos